¡Suscríbete al canal! Porque también estoy grabando el audio por aparte Perdí ese audio, o sea, ya lo vi Adiós, adiós Pero en este caso en particular dije, pues qué bonito sería Todos modos revivir esto, así que muchas gracias A la Capitana Luna, quien Se tomó la labor de editarlo Y disculpen ustedes el audio, es una entrevista Que ya tiene meses Pero aún así va por acá Estoy triste y cansada De la cantidad de gente que me dice que no puede conseguir trabajo Porque es trans, decidí como medio comenzar A preguntar a la gente que sí está trabajando dentro De lo trans, siendo abiertamente Trans, como les va Así que con ustedes una entrevista con mi amiga Marifer Armenta Denle follow en Twitter y ¿Qué les digo? Disculpen la producción y esas cosas Porque como les decía, es un video Recuperado que tenía por acá, Marifer No me odies, ya sé, lo perdí Pero no lo volví a encontrar Hoy les traje una modelo Así de, pero así como uno de catálogo Voy a contratar a alguien para que venga Para que se vea bonito todo en el show Ella es Marifer Armenta Nos conocimos de hecho hace, oye, ya Tres años, ¿no? Más o menos El cuento es así Yo fui a un evento de Light Town a dar una platica Saliendo me topé con una chica así Toda con cabitota arregladito Y que me está diciendo, toda timidona Hola, es que estoy comenzando mi transición Y pues te quería saludar Y hoy en día, véala Como ya saben, me he querido meter un poquito En levantar historias de los demás Y contar cosas de lo que nos rodean Y que no solo se trata de la vida de Ofelia Y hoy justo tengo aquí Pues una invitada espectacular Que nos va a hablar acerca de profesionismo trans Primero que todo, así en dos líneas ¿Quién eres y qué haces? Bueno, yo soy Marifer Armenta Soy como una chica que anda metida en todo En todo lo que puede He estudiado ingeniería informática He trabajado como desarrollador de CODE He estudiado diseño de modas Y trabajo en una marca de ropa, ahorita mexicana Soy modelo, estoy en una agencia ahorita Entonces, pues sí, estoy haciendole a todo Le tengo mucho cariño a Marifer Porque muchas veces cuando comienza su transición Lo primero que te dicen es Ah, esas cosas son de niños Y yo diré, pues güey, yo no voy a dejar mi, no sé Cartismo, rock metal Eso es como gustos supuestamente de niño Sí O eras una top boy, ¿no? Tengo amigas trans que me dicen Ya no veo fútbol Y yo Güey, ¿cómo que ya no? No, ¿qué pedo? Entonces me encanta que nunca soltaste el tema de informática Sigues estudiando Pero del otro lado también te aventaste a explorar algo Que no te habías dado gusto pre-transición, ¿no? Sí, creo que es padre esto Porque tú también has visto como toda esta transición Estos cambios No solo de género Sino también transición de mi forma de ser y de estilo Creo que ha sido parte de atreverme Pero también soy una chica que desde siempre O sea, cuando me enfoco en algo Trato de seguir y continuar hasta el final Entonces cuando empecé a estudiar informática Me gustaba mucho Y cuando empecé la transición dije Pues no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? O sea, cambiar de género con a lo mejor estudiar Pero además cuando dices amigas Dices son mujeres cisgénero, ¿no? Dentro de informática y en gaming también en videojuegos Es de... Sí, en la área de tecnología es muy limitada eso ¿Y por qué crees que pasa eso? Creo que por un lado sí es como idea Que sí es como para chicos Pero realmente creo que también falta discusión Pero muchas veces su primera interacción ya es más grande Como que no hay mucha discusión Y no hay mucho interés en esa parte A mí alguna vez alguien me dice Claro, ¿a ti te gustan los videojuegos? Pues porque antes eras hombre No, pero obvio no Y en eso, la otra cosa es que gustan las chicas Es que tú ves como en el ámbito de ingeniería Pues no son modelos Entonces, ¿no? También te toca lidiar con eso un poco, ¿no? Sí, también porque... Bueno, a mí me pasa mucho de que Cuando yo entro con algún mes nuevo O con algún lugar nuevo No piensan que yo pueda hacer programas Hacer códigos ¿Te lo dicen o es solo como su actitud? La actitud es como de... Ah, bueno, ¿y la chica guapa tú? Tú, no, 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 no Un hola mundo Los demás pueden hacer una calculadora Y es así como de... Y al final siempre terminas en la prepa En simple es como Ah, Mari, tú enséñales a las normas De cómo se hace mientras yo rompo un papel Que me dejan a mí como al frente del grupo No manches Me ha remasado dos meses Que tengo que dar un poco la clase O escuchar a los compañeros Porque curiosamente soy la que más va avanzando en el grupo Trato de romper ese estereotipo de... Ah, sí, es ingeniera Tiene que ser feo Para entre más fea es más arreo Entonces, no, no es así Sí, otro pedo Ajá, otro pedo O sea, es como... Cualquiera puede saber, ¿no? O sea, no importa la apariencia Cuéntanos tu historia Dentro del mundo del modelaje Cuando entré al modelaje fue curiosa Porque no fue como algo que yo... Yo hubiera pensado hacerlo Creo que... Si alguien me hubiera dicho Bueno, tenía como... 15... Incluso 18 años Que iba a ser un modelo algún día No lo hubiera creído, la verdad O sea, me dicen Si pudiera viajar en el tiempo ¿Qué le dirías a tu tú de hace 10 años? Y yo No me vas a creer Pero yo ¿Y tú? Somos la misma persona ¿Sí? ¿No? Es que también, ¿no? ¿Cómo que tiempo llevas de transición? Desde los 20 años ¿Cuántos años tienes? 24 ¿Cuatro años? Desde los 18 a los 20 fue como muy intermitente Pero ya bien, 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 en serio Como... Cuatro años Y luego Entras a modelaje Por medio de un anuncio Buscando modelos ¿No sabes qué? Yo estudiaba con una amiga Que era modelo Estudiamos juntos Este diseño de modos Y ella fue la que me dijo Un día así como Oye, ¿por qué no? ¿Te animas a hacer casting? ¿Tienes como potencial? Inténtalo, ¿no? No pierdes nada Y pues era como la decida De no, no creo La verdad Muchas barreras, ¿no? Que te pones tu mentalmente Pero me animé a hacerlo Y justo fue cuando Pusieron publicaciones O de casting Entonces Me postule y dije Ah, pues Yo voy, ¿no? Y justo fue cuando Ya al final Me hicieron la pregunta De si podía trabajar De traje de barro ¿Sabían que eras trans? Ahí fue donde Les dije No, es que Bueno, no sé Si puedo hacer traje de barro ¿Cuál tema se dio? Del tema, ¿no? Y me dijeron ¿Cuál tema? Ah, pues Lo trans Y se quedaba así Ah, entonces Eres trans O entonces No estoy contratando ¿Qué? ¿Por qué no sé? Fue nuevo para ellos, ¿no? Sí A ver, no más para dejarlo en claro Es que sabemos Que hay muchas chicas trans Que no quieren decir Que lo son dentro del ámbito De modelaje, ¿no? Pero en este caso Tú llegaste con el trans por fuera Pero igual te dicen Va, chance y algo pasa, ¿no? Y se Te dan como una Sí, no hay problema No sabemos Los trabajos, la verdad Pues es un tema Como a veces Que no muchas Bueno, no muchas marcas O empresas saben Pero te vamos a tener O sea, a ver ¿Qué pasa? Entonces sí fue así Como de Pues es que nunca hemos tenido Una chica trans Trans de la gente Bueno, o abiertamente trans Bueno, a mí mucha gente me dice Que este canal O el canal Y mis videos Deberían de ser un poquito Más como orientados A todas estas cosas Que no son de lo típico Trans, ¿no? Y hay gente que dice Me gusta Porque toca los temas De fondo y las rascas Sí Y pues bueno Estamos hablando de modelaje Solamente quiero Explicar un poquito Por qué me salta tanto esto Me parece lo más cool del mundo Es que cuando tú eres trans Sobre todo una mujer trans Los estándares de belleza Te los ponen Aquí, ¿no? Luego hay modillas ¿No? Y valen madres Pero como chica Te quede súper cuidar Modelaje Yo creo que puede ser La cosa más cruel Que le puedes hacer A tu autoestima Porque es de Esto mide un milímetro más De lo que debería Las cinturas Medidas Alturas O sea, unos detalles Que sí digo Oye, ya ¿No? Pero así es La competencia es No ruda Rudísima Muchos creen que Lo más importante Es como el peso Pero lo más importante No es el peso Sino las medidas Y en esa parte Aunque van como relacionadas Lo más importante Es conservar medidas ¿Hay una medida específica? Como que sea Como el estándar ¿O? No No tanto Porque dentro del modelaje Para varias cosas Varias áreas Se están modelos De pasarela Modelos de revistas O publicaciones Entonces no es Como todo lo mismo Es de modelaje Y diseño de moda También es como Realmente pesado También ¿Pesado? ¿Por el trato? Entre diseñadores Hay como comunidad Y se apoyan entre todos Y hay veces que no Con algunos Está muy dividido Y es así como En enemigos mortales A mí Exacto Me pasa en el ámbito De medios Justo Si me ha pasado Que porque yo voy a hablar En un evento Un patrocinador No se va Pero de otro lado Así como se va La impresión Deigan Y por eso Deigan más No sé si sabes Que en Colombia Comentaron a mujeres trans Para entrar al reinado De belleza nacional Y eso a mí me pareció Espectacular Algunas te tocaron Y vi Hacer como Apoyo como comunidad Y ahí vas He visto marcas Que a lo mejor Si están interesados Si quisieron Hacer una campaña O algo Con gente trans Pero no saben Que hay gente trans Y como la agencia No se lo piden No ofrecen Entonces es como Tú estás en medio de eso Y no me promueven Y acá no me piden Entonces ¿Cuánto trabajo? Ajá Para viernes O se mola Dependen los trabajos Digamos que Si te dan chambas ¿Podrían vivir eso? Hay veces que Bueno Las temporadas Te piden mucho Hay veces que Son temporadas Que no te piden nada Pues esto Suerte Ahora también por eso Sigues en sistemas Y buscas De todos modos Ahí tienes cosas Para hacer Sí Creo que Tanto en moda Como en sistemas Como en modelaje Tengo mucho más Que ofrecer Porque yo sé Que muchas chicas trans Están en sistemas Eso Me queda así Re claro Pero también acerca De cómo funciona El entrar al tema De modelaje Y tener en cuenta Que modelaje No necesariamente Implica ser High fashion Y pasar el día Sino que también Están con nuestros rubros Y ese tipo de cosas Y la neta Si las agencias No tienen gente trans No lo ofrecen No Es como que hay que romper Ese ciclo vicioso Y es un bonito modo De hacer un poquito Como de piel gruesa Es que la neta Si tienes una horda De gente que te está diciendo Cosas Y tú aprendes a lidiar con eso En ching Cosas de tu cuerpo Y te ves Aprendes a lidiar con eso Yo creo que te ayuda En la vida De todos modos Cuando empiezas tú Cambiar con los cambios Y a quererlos Y a decir Wow Me veo como realmente Siempre lo decías Siempre que sé Cuando otras personas Te vienen a decir No es que tú no eres No te importa Sabes Es como Yo ya lo logré ya Soy la que siempre quise Oye ¿Crees que soy fea ahorita? No lo hubieras visto Hace tres años Antes de transición ¿No? Oye ¿Y tu novia Cómo lleva el tema De modelaje? Bien Está muy feliz Está bien Dice Ay no me modelo Bueno yo digo Mi amigo Te quería quedar acá Porque también te quería Agradecer el estar En público Diciendo que eres trans Modelando La verdad es que Sí me parece bien cool Porque yo Te veo en artículos Y mencionas lo que haces Y sí digo Ey amor Así se puede Es como que yo me emociono Por estas cosas Pues no trabajo Pero sí se puede Salir adelante Poco a montar Quería nomás hacerlo En vídeo un poquito Y que nos compartieras Un poquito esa experiencia A ver si alguien Puede que le sirva Bueno me encuentran en Twitter En Facebook Gracias Gracias por estar acá Mua Hey gracias por ver La entrevista Como les había dicho antes Era una entrevista vieja Ya tenía un rato Y la quise publicar Solamente porque Tengo tantas cosas Que tengo aquí guardadas En mi disco duro De cosas que Lentamente se van acumulando Si me quiero dedicar Muy de lleno A hacer estos videos Y a sacar todo Pues no podría dejarlo guardado Así tal cual Además que Luego se trata de Marifer Hay una cantidad de cosas Con las que estaba hablando Con ellos últimamente Porque Ella está ahora Dedicada a ser Diseño Textilo De robo En fin Me dijo Te diseño Unas faltas Entonces voy a hacer cosas Con ello Me parece muy bonito La vida La marcha Gracias Marifer Por darles Entrevista Yo sé que pasaron meses Pero bueno En fin El caso Gracias 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 por estar por acá Y más bien Les prometo Que voy a estar sacando Todo lo demás Porque tengo entrevistas Pendientes Con Tres Pacos Con Nicolás Con Pepe y Teo Tengo una entrevista Con Pepito Por editar Así que En fin En fin Eso Más los videos normales Imagínense Vámonos con las preguntas Ligia Guzmán Dice Háblales de la agenda De Luby Gay Illuminati Con la ideología De género Por favor ¿A quién? Sí La respuesta Todo es Sí Enrique Roldán Dice Las incongruencias De Sahir Hoy Transexual Este Y este comentario Se dejó justo En el video Que le hice Sahir Hace ya un buen De tiempo Y quise levantar La pregunta Porque yo sé Que sobra Un poco A ver Enrique Normalmente Este tipo De cosas No se deberían De responder Porque Son un poco O veces Es de Güey ¿Cuál es Incongruz? Deja 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 Que la gente Sea feliz O infeliz Pero quise levantar El comentario Justo Porque Hay algo Acerca De Cómo A ver Ahorita La transición Es el tema De género Y demás Pero yo Soy del fiel Creer que Tú también Puedes cambiar De posiciones Y también Puedes Estar En un espacio LGBT Hablando También puedes Cambiar De posiciones Políticas Y también Puedes Cambiar De creencias Y también Puedes Aprender Y también Puedes Decidir A la mitad De la marcha Que las cosas Van O no Van Entiéndase Capaz Si yo Después más adelante En la vida Y acabo Viviendo Mi vida Como güey Y tomo testosterona No sé Sabes Es como Esas cosas La gente Puede cambiar Y pues sí Yo sé Que en ese entonces Entrevistas Porque quería Hablar con un chico Que vivemos Afeminados Ya no Ahora está Viendo Cómo Va Chingón Pero No hay Por qué maltratar La gente Porque Evoluciona Cambia Mejora Empeora No Hay que Hay que Siempre No sé Es de Dejando El hate Evidente De lado Yo Solo quisiera Dejar el recordatorio Que la gente Está en todo su derecho A ser hoy bisexual Mañana lesbiana Y después heterosexual Y no debería pasar Nada con eso Y lo mismo Con transicionar Dos o tres veces O de repente Decir Pues no va a ser trans Voy a transvestir Y de repente Si me voy a transvestir Voy a Vivir una vida Completamente No sé En fin La gente puede cambiar Y quería recordarlo Just another trans Dice Por favor Ayúdame Me siento muy rara Mi problema Es que siento Que soy una chica trans Dos días después Siento que voy a ser un chico Y entonces no más No empiezo la transición ¿Cómo vas a ver Si soy trans? Sabes que Al revés Deja de tratar De encasillarte No Mientras más te trates De que no Que entro aquí Que entro aquí Que entro aquí Que entro aquí Tú piensa Eres queer O sea Si eso te ayuda Eres queer Que es ser queer Que no me identifico Con nada O que me identifico Con todos Al tiempo Me explico O con un O sea Que las etiquetas Ya ni para qué Ni para Es que ya Trata de quitarte Ese peso Y esa preocupación Y más bien Entiende Un poquito Detrás del Eh Que sientes tú Con ser una cosa O la otra Tenle mucho cuidado A las cosas Que pueden ser Irreversibles Acerca de lo trans Pero tampoco Te claves Mucho con eso Y tú Arranca Mira Lo único que te puedes Es Experimenta con cositas Y donde encuentres La felicidad Ahí está Sabes Yo transición Un poquito Por eso Me comencé a transvestir Ah, está chingón Soy muy feliz Pues entonces Me traes visto No Fin de la historia Algo similar Y más bien Si no te gusta La una a la otra A lo mejor A lo mejor Puedes vivir Como una persona Ambigen Oye, qué chingón Poder ser chico Un día Chica Al otro Chico Al otro Y luego chica Después No es como No, no, no No tienes que ser Nada Yo en Pedraza Dice Estaba en el último Con Pepito De una parte Pepe mencionó Que a veces Cuando veo un chico Gay Pero muy masculino Le hablan Femenino Para molestarlo Y creo que Tengo cierto conflicto En eso Que puedo hacer Ok Solo quisiera aclarar Entiendo Que tienes Un conflicto En que te hablan En femenino No En que Pepe haga estas cosas Porque Por si es un poco Bully Pero bueno Es Pepe Sabemos que no lo hace Con dolo Sino que En fin Quiere Quiere ponerte Quiere despertarte De los sentimientos No Y pues Bueno Si te molesta Que Pepe Lo haga Pues hay que hablarlo Con Pepe Si te molesta Que te lo hagan A ti Yo creo Que el tema Es el siguiente Y esto es algo Muy Mira De tu paz interior Y de quien eres Y por donde vas Tienes que sentar cabeza Y pensar Porque te molesta O sea Que tiene de grave Si tan seguro Estás De no ser Una persona femenina Y te caga Lo femenino ¿Por qué te choca Que alguien te diga Que lo eres? ¿Me explico? Es como de Ay si lo que te choca Te checa En este caso de Imagínate Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio De repente te dicen Este Que eres una persona Eres Eres Muy Muy como pantera ¿No? Ya sé Suena raro Suena raro Pero De repente Si tú te sientes insultado Porque te dan Que pareces una pantera O que tienes movimientos De pantera O algo así Hay que sentarse ¿Por qué güey? Evidentemente En este caso Y espero O supongo No te ha de Despertar Ningún sentimiento profundo Entonces hay que Sentarle cabeza De por qué te choca Que el otro Sí No hace sentido Y si quieres Cambia El tema Pantera Es un poco raro Pero Este Que Va Ahí te va ¿Qué tal que te digan Ay eres muy mexicano? No sé si eres mexicano Yo Perdón Pero Bueno Eres muy mexicano Y si eso te choca Sentirse Sentarse a pensar ¿Por qué? Entonces Intenta otras etnias Intenta otros grupos Y checa a ver Qué es lo que te Distrae De que te O sea ¿Cuál es la inseguridad? Y mientras más le rascas Luego aprenderás Es que la neta No puedes controlar Lo que hagan los demás Por más que les digas Y les desórdenes Y comentes Y pelees Y no sé qué Pero si puedes controlar Cómo respondes tú A las cosas Entonces Tenle un ojo a eso Y pues Tranqui No pasa nada Porque si tú sabes Que no eres pantera Y si sabes Que no eres Eso que te molesta De por qué te tratan En femenino Por qué te molesta No me explico Trabájalo un poquito A fin de cuentas Pues por eso son los psicólogos Pero pues Ojalá este ejercicio Te ayude Me ha ayudado a mí mucho El saber Que yo soy la que respondo Al insulto No el insulto Es el que insulta José Antonio Chávez Verde Me pregunta que si Ya me subí al escenario Con Elsa Ruiz No Pero es que yo estoy en Madrid Bueno está en España Y yo estoy aquí Entonces Ojalá Me encuentre como Ojalá así Dana Castillo dice Me encanta lo que dices Y cómo das Las sugerencias De la respuesta De esas preguntas Pero Mira que yo tengo Ese Completo Ese complejo Creo que dices Y bueno me miran mucho Y escucho comentarios Me siento mal Y me queda mucho en la cabeza Lo que dicen Eso me va a sentir Bastante mal Este Ok Entienda Ok Va El tema que dices Es Te sientes que te miran mucho Y te dan comentarios Y te sientes mal Por eso Y te queda la cabeza redonda Bueno Primo que todo Retomo un poquito El Por qué te molesta Que te miren O que esas cosas No Si te quieres sentir También puedes pensar En algún momento La verdad Es que Les estoy enseñando cosas No es como de Y mucha gente Es más Traen A veces Dan esta como mirada De yo quisiera poder No Es como Eso es Del otro lado Mira si te ayuda Si te ayuda Usa lentes oscuros Ponte gafas Gafas oscuras De por todas las Gafas oscuras Como diva Y me vale madres Que me miren Y ya Tú ni siquiera Los estás mirando A ellos O les puedes volver a mirar Pero no se van a dar cuenta La verdad Hay que considerar Lo siguiente Mira Yo descubrí Hace muy poquito Que traigo una cosa encima Que se llama Este El síndrome del impostor Me lo hizo Que dar en cuenta Un amigo Pero el tema Es el siguiente Yo me siento Muy falsa Yo Yo no Me cuesta mucho Creer Que las cosas Que yo tengo Son bien merecidas Logros profesionales Logros laborales Este Y está Una cantidad De que está Una cantidad De lugares O sea Estuve hace una semana Presentando en el Zócalo No Una marcha Enfrente de cientos De miles de personas Y aún así Me sentía Así es De Güey Yo no me merezco Estar acá Porque chingados Me dan Este lugar No Es como A mí Me lo cuestiono Mucho Y un día Me senté a buscar Un poco Acerca de Por qué Por qué Me choca tanto Y por dónde va Y es como Una suerte De mecanismo De defensa Un poquito El que te la pasas Cuestionándote Y El motivo Para Cómo hice Para solucionarlo Este Me encontré Como con esta Como pequeña guía No Con la gente Que está pasando Por estas cosas Donde decían Ten Tu propia Porra Esto es un caso De tu cabeza Entonces Cada vez que alguien Dude O que sientas Una inseguridad Automáticamente Imagínate Un personaje Puede ser Un peluche Como puede ser Una versión De ti Como puede ser Una versión De tu familia Algo No sé Pero Literal Hace el ejercicio De pensar Que hay alguien Que te está Haciendo porras No Entonces En mi caso Con mi Diciéndome Impostor Pues evidentemente Llego a un lugar Entro Me subo al escenario Y digo Obviamente te lo dieron Porque tienes followers Sabes Pero luego Tengo que hacer El ejercicio constante De pensar Que hay una Ofelia Chiquitita Que se para Y le dice Bueno Pero puntos a favor Tú fuiste a pedir El escenario Dos Lo preparaste tanto tiempo Tres Estuviste en esas otras cosas Entonces En que yo tengo Mi propia porra Me recuerda un poquito De las cosas Que yo he hecho Para llegar a donde estoy Y es una batalla ¿No? O sea La neta La neta Siempre Como que si llevo Este debate De discusión Pero ahora Hay alguien apoyando Y está muy cabrón Porque tú Eso es tu cabeza Es lo mismo Imagínate Que hay una versión Hay una dana Una dana chiquitita Que está aquí Y cuando tengas Esas inseguridades Te están Me están mirando Porque soy un fenómeno La dana positivista O tu ángel Tu ángelito De repente te dice No, al revés Te están mirando Porque estás guapa Te estás mirando Porque les estás presentando Algo nuevo Que no conocen Y se están educando Y tienen curiosidad Por la educación Se están mirando Porque estás alta O porque estás chaparrita No sé Sabes como que Cosas que no sean necesariamente Asociadas con lo negativo Y eso Eso puede ayudar A suavizar el golpe De la inseguridad De un tema en particular Y no sé Me ayudó mucho a mí Espero te ayude a ti Pero en últimas No se te olvide Que yo no soy experta Ni profesional En nada de esto Yo solo hablo De mis experiencias De vida Y esto Este tema en particular Lo descubrí Hace muy poquito Y vaya cambio Que le ha hecho a mi vida Es más Le doy un agradecimiento A mi amigo Ever Quien me hizo quedar En cuenta de esto Mira Y Bisofe Le podrías hablar De la pansexualidad Mucha gente dice Que no existe Y que es un término transfóbico What La verdad He quedado en duda Con eso Ah ya sé Por qué van a decir Que es un término transfóbico Pues el tema es el siguiente La pansexualidad Es la bisexualidad Asumiendo y aceptando Que hay gente Que no es ni hombre ni mujer O que hay gente Que es hombre y mujer Al tiempo Me explico A ver hermano De nuevo Por decirlo rápido La pansexualidad Así como el Este Bueno binario No tienes uno y otro El paneo Es esta perillita En Como temas de audio Que puedes cambiar Las bocinas Un tantito a la derecha O un tantito a la izquierda El audio suena más Del vocal al derecho Que el de cara a la izquierda Puedes panear Eso Como para me ayudar Un ejemplo De que una persona Pansexual Es quien dice Yo ni me fijo Como en su género No Porque si tú eres bisexual Que quiere decir Que te trae la gente Que es hombre O mujer Y de repente Te topas con alguien Que ves que es de género No binario Donde encaja Así que el término Incluyente ahí Es ser pansexual Y tanto así Como la banda Quiere invisibilizar A la bisexualidad Que dicen Bisexuales no existen Realmente son Gays negados Y lesbianas Que nos aceptan Cosas así Todo eso En la pansexualidad Existe también Que es una lástima Porque es de El momento Que tú quieres normar Que tú quieres obligar A que la gente viva De un modo Como tú lo estás viviendo Pues estás Le estás dando un golpe En la madre A la diversidad Y el por qué La gente va a decir Que es un término transfóbico No dudo No dudo Que tiene que ver Con el hecho De que la gente trans Sobre todo Es que depende De su seguridad Con su género Y su disfóre De estas cosas Pero la gente trans Es altamente binaria Por lo general Estoy súper asumiendo Y generalizando Entiéndase Yo Ophelia Transicione Pero yo soy bien Es como A mí me ofende Cuando Me debería de ofender Cuando alguien me dice Pareces hombre Porque técnicamente Yo lo dejo de ser Como si caso Y hay muchas mujeres trans Que sí Que de plano No quieren que les digan De donde va Ok Yo no estoy Tampoco Pero Pero El tema es Si de repente Alguien me dice No es que tú No eres ni hombre Ni mujer Sino trans Que me lo han dicho Pues me están sacando Del binario Y por consecuencia Una persona pansexual Podría decir Pues es que es lo que yo busco Alguien que no sea Ni hombre Ni mujer Me explico Entonces en eso Dirían que es transfóbico Porque lo trans Tiene un nivel De binarismo Asociado Este Es como un tanto Complejo Desconectar A veces Que ser trans Para muchas personas Es entrar Un binario Es más A veces Parecer Ni siquiera Un binario Es desaparecer En el otro género Del total Es hoy No existe Pero bueno El caso El caso Es que por eso Quizás podría ser Debo Creo que No tenía Yo un video De la pansexualidad Si no Debería de hacerlo Y lo pongo Ya en la lista Porque tengo Muchos videos Bonitos De hacer Lo siento Lo siento Que te topes Con gente Que dice Que no existe Claro Que sí existe Básicamente Y no más Para que quede claro La diferencia Entre pansexual Y bisexual Es muy pequeña Es más Hay mucha gente Que se dice bisexual Y pues Técnicamente Lo están viendo Como pansexual Son definiciones Eso en últimas Que importa O importa poco Pero Pero Esto considera Que Básicamente Una persona Pansexual Es un Ni me fijo En su género Puede ser Lo que le dé la gana Que es lo mismo Que podría decir Una persona bisexual ¿No? Y ya Y solo Mira el agua Los camotes A ver Acerca de que tan Discriminante Está siendo La persona Que está diciendo Que sí O que no A una cosa Este Acerca de quien Atrae Y que no Y pues Lo único que A veces Pero bueno A veces Me divierte mucho Eso es la cantidad De chistes Que hacen acerca De la gente Pansexual Es que le gusta El bolillo Seguramente Le encantan Las donas Y así Ya Marrana En fin Bueno Eso fue todo Por hoy Prometo más videos Con más cositas Y este Más bien Denle un abrazo especial A arroba Creo que es Marfer Armenta A Fer Que es En fin De cuentas Estuvo por acá Medio tiempo Para su entrevista Y vienen Vienen muchas Entrevistas Y más cositas Y hay gente Que me está escribiendo Gracias a esto Entonces Esperaré Ver más De esto O bueno Esperaré Grabar más De esto ¿Saben qué? Denme descanso Mua 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 Gracias.